Andan unos rumores en las redes sociales de que se emitió una orden de arresto contra Tecachi Sinai y yo me pregunto ¿y será eso verdad? porque si a Tecachi lo quieren que se emitió también una orden de tradición pero si a Tecachi lo quieren aquí en Estados Unidos es muy fácil las autoridades saben cómo localizarlo y dónde él está pero yo creo que eso es más un sonido en las redes sociales que otra cosa porque sacar a Tecachi de aquí de su país muy difícil muy difícil eso es lo que yo creo muy difícil si quieren hacer sonido con eso yo creo que están perdiendo el tiempo Pueda Tecachi nadie lo creo no creo que lo muevan de este país para otro país para otro país donde no tiene garantía de nada no, no creo no creo no creo además yo no sé en realidad qué tan grande fue lo que Tecachi hizo para tenerlo en esa zozobra y esa cosa no creo que fue no creo porque lo que pasó en La Vega según lo que se vio en internet y cosas o sea eso quedó en que no se sabe si creerle a la gente de Tecachi o creerle a los muchachos que fueron los que sufrieron supuestamente sufrieron la agresión entonces yo yo mismo no sé no sé en qué parará eso pero por eso no creo que Tecachi en realidad no sé yo no sé de leyes no sé lo que se moverá cómo se mueve eso pero por lo que uno en uno ha vivido lo que uno ve lo que uno ve que le pasa a otro ¿te entiendes? o sea digo vivido por el tiempo por los años vividos y que uno ve tantas cosas que pasan y uno escucha noticias uno escucha uno lee la prensa uno son muchas las cosas que uno ha vivido entonces por eso yo eh hago este pequeño análisis de que es muy difícil que Tecachi de aquí de su país que lo van a sacar de su país para otro país para otro no eso no no creo no ahora si él entra allá es otra cosa si él entra allá y él tiene orden de arresto claro que lo van a agarrar pero él aquí no 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 esa no es la verdad que de aquí lo van a mandar para allá esa no es la verdad ahora de allá si pueden mandar mucha gente para acá porque aquí es tan claro de cómo se mueven las cosas aquí es tan claro de que muchas veces la justicia no es tan justa como debiera ser no sé de dónde en realidad si es así si si no es un escándalo por las redes no sé no sé porque por las redes se dicen tantas cosas y se escriben tantas cosas que uno no sabe qué creer uno no sabe uno siempre está sumergido en la duda porque no sabe no sabe qué creer es un caso que ojalá no sea cierto y si es cierto nada que se resuelva de la mejor manera porque no queremos mal para nadie queremos lo mejor para todo el mundo que las cosas se solucionen y no somos de los que andan por ahí echándole gasolina al fuego esa no es la verdad esa no es la verdad ese no es nuestro proceder somos personas somos gente somos el tipo de ser humano que promueve la paz la paz en el mundo que Dios la bendiga no es que nos haya que nos hagan todo el mundo que nos hagan que nos hagan